Esta es la mañana con 37 minutos, amigos, gracias por acompañarnos. A continuación, lo que le hemos anunciado, vamos a dialogar sobre los incendios forestales. Nos acompaña Julio Celorio, él es subsecretario de respuesta de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y también Fruella Salinas, que es el coordinador de la Zona 6, también de la misma institución. Saludamos cordialmente. Empecemos saludando con Julio. Julio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días. Es importante poder estar acá e informar de primera mano a la ciudadanía las acciones que venimos desarrollando como gobierno nacional y también en coordinación con las autoridades a nivel local. Hola, buenos días, bienvenido. Buenos días, de nada, siempre un gusto poderle saludar a usted y por su intermedio a los cuencanos. ¿Cuál es la situación, Julio, de los incendios forestales? Bueno, al día de hoy estamos con incendios todavía activos a nivel nacional, 16, 17 incendios de los que tenemos al corte del día de ayer. Esta información se actualiza permanentemente. Sin embargo, es importante mencionar que hemos, tanto en Loja como en Azuay, que son las provincias donde teníamos el mayor número de incendios, la situación está mucho más controlada. Tenemos al corte del día de hoy la información actualizada de dos incendios activos en Azuay, principalmente los de Cuenca, y tres incendios en la provincia de Loja. ¿Activos? ¿Son de grandes proporciones? Activos. Son los incendios en donde se ha concentrado la mayor cantidad de afectaciones. Por ejemplo, el caso de Loja, uno de los más grandes que se concentraba en la parroquia de Vilcabamba. Entonces, están los recursos concentrados en estos incendios, de tal manera que se pueda tener un mayor control. El día de hoy, por ejemplo, acá, de acuerdo a la planificación, se consideró poder tener los recursos aéreos que se tienen a disposición de la provincia, atacando un solo frente para ser más efectivos, controlar ese frente y pasar al siguiente, y de esa manera ir dando una mayor respuesta aérea, que le permita dar el soporte también a los equipos de bomberos y personas de la comunidad que están trabajando en tierra. Es difícil, entiendo pronosticar, pero ¿se podría controlar en los próximos días? ¿Cuántos más les podría tomar esto? Bueno, esperemos, esperemos realmente, esa es la aspiración, la planificación, que con el trabajo conjunto tierra-aire, podamos tener estos eventos controlados lo antes posible. Esperamos que las condiciones de la lluvia también sean un poco más favorables para la provincia, en este caso principalmente para Suay, donde ya se espera tener un poco la presencia de lluvias en la provincia. Esto de acuerdo al pronóstico para el fin de semana, esperando de que también en la medida que se va ajustando el pronóstico, estas precipitaciones puedan irse acercando más hacia la zona de los incendios. Y referente al cuándo, un poco apresurado, voy a anticipar y decir mañana pasado, pero lo que sí buscamos es que durante estos tres, cuatro días siguientes podamos tener ya el control sobre los eventos. Eso va a depender muchísimo también, como digo, de las condiciones meteorológicas también, que sean favorables y no estén en contra de que las aeronaves puedan ingresar. Eso ha sido también una limitante considerando que los incendios están en zonas de difícil acceso, está el recurso, pero muchas veces por condiciones de visibilidad, algunos otros elementos de carácter más climáticos, no ha permitido que las aeronaves ejecuten el número de intervenciones que estén previstas. Ayer el alcalde de Cuenca en su enlace en redes sociales decía 7700 hectáreas solo en el Parque Nacional del Cajas y más de 8000 solo este mes en la área de Cuenca. ¿Cuál es ese número que ustedes manejan de la destrucción hasta ahora? Bueno, ahí hay un tema importante. Todos los días desde el puesto de mando unificado, los diferentes equipos que están desplegados en tierra mediante el uso de tecnologías RPA o con los servidores que realizan las aeronaves, vamos tratando de tener aproximados de áreas de afección. Lo que sí es verdad es que al momento estamos cerca ya consolidadas, consolidadas, es decir, validadas alrededor de 10.000 hectáreas en la provincia de la Azuay. A eso muy seguramente se sumarán más hectareaje, sobre todo en dos zonas, estimado Hernán, que todavía se nos hace complicado la estimación del hectareaje, que es la zona de Molleturo, que es dividida en dos partes. Nosotros Molleturo le entendemos como la zona de Chaucha, está el Valle de Jerez y la parte alta, y Arquillo, que está al otro lado, que es la zona donde está la reserva de Amaro. Muy seguramente en esas dos áreas serán las que mayor impacto tendremos. Ya cuando podamos tener la fase de liquidación, tanto Etapa como el Ministerio del Ambiente tendrán que definir de manera más certera el hectareaje. Sin embargo, de aquello, muy seguramente estaremos bordeando esas cifras. Ahora, Julio, ¿cómo entender esta situación? Cada año estamos peor en el promedio de lo que yo tengo. Entiendo que también manejan ustedes esas cifras, si no corrijamos, 2.000 hectáreas por año en la zona de Cuenca, ahora estamos sobre las 10.000. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la lectura? Efectivamente, este año hemos superado la estadística en todo sentido, el número de incendios, ya son más de 5.000 incendios que se registran a nivel nacional, en hectáreas que más o más de 76.000 hectáreas, que es un número no antes registrado, por lo menos desde que llevamos la estadística en los últimos 15 años. Y esto podemos atribuir algunos elementos. Lo primero, el hecho de que las condiciones climáticas, que podríamos irlas asociando probablemente al tema de la variabilidad o el cambio climático, cada vez se presentan con mayor intensidad. Esto no solamente en el tema de incendios forestales, sino que también en la otra cara de la moneda, que es con la presencia de lluvias muy extremas, en periodos muy cortos y con afectaciones mayores. Ese puede ser, de hecho, uno de los elementos que consideramos dentro del análisis. Pero otro aspecto muy importante también es el que estos incendios, en la medida también de que se van determinando las responsabilidades por las autoridades de justicia, en el 99% de estos incendios se les atribuye a la responsabilidad del ser humano. Muchos de estos de carácter intencional. De hecho, en los incendios, tanto en Loja como en el Azuay, a través del Ministerio de Gobierno y las gobernaciones correspondientes, se han iniciado las denuncias correspondientes, porque se ha podido determinar que muchos de estos incendios fueron provocados. Es decir, no es un hecho que se desprenda de una práctica comunitaria como es la quema, que también es otro elemento importante. Tenemos que trabajar muchísimo en cambiar ese tipo de práctica o tecnificar ese tipo de práctica, si vendría al término, porque la consecuencia después es que esas quemas que pueden iniciar para fines de preparación del suelo terminan saliéndose de control. Entonces, ahí hay otro elemento muy importante que es relacionado a la práctica o el tipo de actividad que venimos desarrollando asociadas al fuego. Y quizás un tercer elemento que podríamos sumar este año es que se han juntado dos elementos importantes. Tenemos la época de incendios, por un lado, pero también tenemos en paralelo la situación de déficit hídrico que estamos viviendo a nivel nacional o la sequía que estamos viviendo a nivel nacional, que es otro elemento que también suma, porque tenemos condiciones de sequedad muy extrema, focos de calor que se concentran en zonas determinadas y que es donde se presentan los incendios. Y obviamente esto representa a una mayor carga de combustible, es decir, más hoja seca, más elementos que son propicios para que se prendan y el incendio se propague con mayor rapidez. Sí, con helicópteros. ¿Helicópteros utilizando para el fuego? Sí, sí, o sea, ese es uno de los medios con los que venimos trabajando. Solamente para actualizar el dato, el día de hoy estamos con tres medios aéreos acá, con tres medios aéreos en Loja, que son donde tenemos concentrado el mayor número de incendios, pero también es importante mencionar que en el contexto país, Chimborazo es otra de las provincias que en estos dos últimos días reportó un número importante de incendios. Ayer estábamos con seis incendios activos, se ha podido un poco controlar la situación con personal en tierra y en la otra provincia también donde se vino concentrando los incendios, el oro, donde también teníamos incendios importantes, estamos ahora con un incendio activo gracias al trabajo articulado de las diferentes instituciones en territorio. Y en ese sentido, pues, la responsabilidad como instituciones, tanto nacional como de gobierno, la tenemos, la hemos venido asumiendo, es desgastante por todo el recurso que implica, pero sí necesitamos también esa corresponsabilidad de la ciudadanía a ayudar a controlar de que no se sigan generando este tipo de incendios. ¿Y por qué digo y puntualizo esta parte? Esta parte, hago énfasis, porque se pudo comprobar de que mientras los equipos estaban trabajando en ciertas zonas, en otras zonas estaban prendiendo focos de incendios. Qué terrible. Rolando, ayer, el informe que tengo que ver estaban con 500 personas, eso es el número exacto, apagando los incendios entre todas las instituciones y comunidad. Sí, 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 el tema del numérico de personas varía. El día de ayer fue un día de menor actividad, sin embargo, usted recordará, estimado Hernán, que hace hoy ocho días, viernes y sábado fueron los días de mayor complejidad que tuvimos que enfrentar, se planificó una estrategia que nos permitió ir teniendo un alcance de control que ha llevado a que el día de hoy tengamos dos lugares en los que tenemos que fortalecer la presencia, y los dos en el sector del macizo del Cajas. Esperamos que en las próximas horas podamos tener un avance significativo, sin embargo, de aquello, el tema central, estimado Hernán, más allá de que en la provincia de la SOAI vamos ya a cerca de las 500 descargas, es algo realmente que no se ha hecho en ningún lado del país por las condiciones propias del incendio, primero, porque tenemos cerca fuentes de agua, segundo, porque hay una muy buena planificación de las operaciones aéreas conjuntas. Existe un coordinador aéreo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, más la información que dan los bomberos, y más la logística de la Secretaría, ha permitido que esto avance más. Sin embargo, usted ve que ya es el día 13 que estamos en este esfuerzo, y quienes combaten el fuego también presentan ya condiciones de agotamiento, problemas en su salud. Quienes estamos haciendo también la gestión desde lo administrativo, también nos vemos desgastados. Es por eso que se ha contado acá con la presencia de un esquema importante de gobernanza, Hernán, que eso es importante. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos la capacidad, como Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, de movilizarnos a nivel país, por eso la presencia de Julio, por eso la presencia de Andrea, nuestra subsecretaria, por eso la presencia de Jorge, nuestro ministro, que ha permitido que al final de la historia las coordinaciones avancen con un objetivo común, que es el control del fuego. Finalmente, Julio, ¿qué debemos hacer para que esto? Hay ley, hay disposiciones, las investigaciones se anuncian, pero no se termina. El COE anuncia acusaciones de terrorismo y sabotaje, pero finalmente no tenemos nadie en la cárcel y miles de hectáreas destruidas. ¿Qué hay que hacer ahí? Sí, o sea, sin duda esto es parte del proceso que tendrá que seguirse. Se siguen sumando denuncias y tendrá que seguir el proceso respectivo. Y efectivamente esperamos de que se llegue a buen término, es decir, que se pueda determinar la responsabilidad de las personas que han cometido este tipo de actos para que quede un precedente y no vuelva a suceder este tipo de situaciones, que al final tiene un costo que tal vez no lo alcanzamos a dimensionar, que es el costo ambiental, es decir, todo el impacto medioambiental que generan los incendios es algo que una vez que se terminen todas las intervenciones y que se cierre la temporada de incendios forestales, probablemente los números sean también así como la estadística de incendios, van a ser muchos mayores. Y con un agravante y es de que esos impactos ambientales no es que se recuperan en el corto tiempo. Entonces, ¿en qué hay que hacer? Como ya lo mencionaba, seguir sumando estos esfuerzos entre más personas, conozcan los indicios de personas que hayan provocado y sumen como evidencia a las denuncias, va a ayudar muchísimo. Y quiero más bien permitirme también en este espacio resaltar lo que manifestaba Proilán. Creo que uno de los elementos a destacar, no solamente en Azuay, sino que a nivel nacional, ha sido ese trabajo de articulación, es decir, si no existiese las voluntades y también la responsabilidad entre las autoridades locales con sus diferentes áreas de trabajo y la institucionalidad del nivel nacional, por las cosas que se han sido más difíciles. Acá y en los incendios a nivel nacional, se ha podido tener esa coordinación entre los municipios, entre los cuerpos bomberos, entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, las gobernaciones. Nosotros como Secretaría de Gestión de Riesgo que jugamos ese rol de coordinación entre las diferentes instituciones. Yo creo que los resultados los hemos ido viendo. Tal vez la ciudadanía y todos quisiéramos de que los incendios se controlen con mucha mayor rapidez, pero sí es importante también manifestar de que estos incendios, y no es coincidencia tal vez, la mayoría han estado en zonas de muy difícil acceso, tanto para el personal como para los medios aéreos, los helicópteros que han estado trabajando. Gracias, gracias Julio, gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa comercial, regresamos amigos, también hablaremos de mapal, en cambio en la ciudad de Azogues la situación es complicada también por la sequía y obviamente los racionamientos de líquido vital. Volvemos enseguida.